Gabriel Lavallée nació el penúltimo día de 1949 en una ciudad pobre de Canadá. Las dificultades que se atravesaban en su hogar hicieron que Gabriel fuera rápidamente trasladada a un orfanato, lo que la volvió una niña reservada y solitaria de muy pequeña. Unos años antes de cumplir la mayoría de edad y con el ferviente deseo de poder cambiar una realidad que le había sido más bien triste y gris, la joven se volcó a una incansable búsqueda espiritual que la llevó a recorrer los más diversos paisajes. ¿Qué anhelaba? Entender cuál era el sentido de su vida. Quería una misión trascendental. No sabía que terminaría siendo un emblema para aquellos que logran escapar del infierno. Un curso de enfermera la llevó a Francia y luego a su tierra natal otra vez. Parecía estar cerca de encontrar la paz en la atención al prójimo, pero entonces una historia de amor con un mal final la sumergió en una nueva angustia que no tardó en nublar sus pensamientos. Todos sus malos recuerdos de una vida lejos de una familia que se preocupara por ella volvieron para atosigarla, y Gabriel supuso que esta vez ya no podría salir adelante. Pero entonces, poco antes de llegar a los 30 años, conoció a una comuna de Ontario donde se profesaban mucho los valores que ella consideraba importantes para una vida saludable. Un hombre que se hacía llamar Moisés, auspiciaba de líder y la recibió con los brazos abiertos, una mirada cargada de bondad y palabras apacibles. La esperanza se hizo presente en Gabriel. Estaba lejos de imaginar que menos de una década después iba a salir de allí con quemaduras en los genitales, ocho dientes arrancados, un intento de decapitación, un pecho gravemente lesionado, un dedo menos y un brazo amputado. Ella y sus terribles heridas serían la causa definitiva para que esta secta terminara colapsando bajo el peso de sus propias perversiones. Pero no nos adelantemos. ¿Quién era la persona que se escondía detrás del seudónimo de Moisés? ¿Cuáles fueron los otros crímenes por los que terminó procesado? ¿Qué terribles cosas encontraron luego de que Gabriel diera su valiente testimonio con las autoridades? ¿Cuántas personas murieron por esos años en aquella comunidad que se mostraba como un sitio repleto de amor, paz y prosperidad? Todo eso y mucho más en el informe del día de hoy. Sean bienvenidos a El Oscuro Caso de Los Niños del Hormiguero. El apocalipsis está cerca. A los pocos años de vida, Rock Terriol ya empezó a ser considerado especial por sus padres. Claro que todos los padres ven especiales a sus hijos, pero Rock parecía realmente tener una capacidad asombrosa para contar historias. Nacido el 16 de mayo de 1947 en una familia franco-canadiense y criado en Tedford Mines, el pequeño sorprendía a sus profesores por su don para la oratoria y la narrativa. Sus notas eran excelentes, sobresalían todo lo que hacía. Y con tan solo 7 años, allá lograba que todos se juntaran a su alrededor en el patio del colegio. Sus anécdotas eran atrapantes y en las mismas, siempre mezclaba parte de lo que aprendía gracias a su enorme curiosidad con lo que le dictaba su afiebrada imaginación. Claro que esto también lo llevó a ser visto como un niño raro. Algunos de sus maestros sospechaban que Rock quizás era un superdotado. Otros no dudaban en catalogarlo como un infante hiperactivo, con gran voluntad, pero no mucho más. Como sea, en determinado momento sus amigos lo empezaron a tildar de estrafalario, y todo eso que en primera instancia los había inmantado, los alejó de él. Invadido por un sentimiento de abandono y soledad, un Rock de solo 12 años tomó una decisión radical, y una noche se paró frente a sus padres para pedirles que le permitieran dejar el colegio. Les dijo que necesitaba tiempo para profundizar sus lecturas en la Biblia, libro que en los últimos meses lo había obsesionado. Tan hábil era para la persuasión que sus progenitores le dieron el visto bueno, un poco porque creían que realmente estaban frente a un genio, un poco porque temían que Rock recibiera un maltrato por parte de sus compañeros, todos inmersos en intereses más ligados con la edad, como divertirse y jugar. Así fue como el adolescente se sumergió en incansables debates sobre el Antiguo Testamento, llenó libretas enteras con notas, subrayó viejos escritos y pasó horas y horas sacando conclusiones. Más temprano que tarde empezó a manifestar que se encontraba atravesando un llamado divino. Su entorno, otra vez, en lugar de preocuparse, lo acompañó en el proceso poniendo a disposición todo lo que requería. A los 16 años, Rock carecía de un título y su secundario estaba incompleto, pero había culminado de escribir una obra extensísima en la que daba una nueva visión a la Biblia. Allí, reformulaba la posible lucha entre el bien y el mal y le dedicaba muchas páginas a un asunto que lo tenía particularmente desvelado, el apocalipsis. Rock se convenció de que el fin de los tiempos estaba más cerca de lo que podíamos creer. Empezó a ver en el día a día señales anunciadas por los libros sagrados. Para él no había un margen de duda. El destino de la Tierra, tal como la conocíamos, estaba por dar un brusco volantazo y nadie parecía darse cuenta. Fue entonces cuando se dijo que tenía que tener un rol más activo en todo lo que estaba por ocurrir. Quizás su sabiduría podría hacer que algunos se salvaran de las llamas. Empezaba así a forjarse su personalidad mesiánica. El poder de un dios Cuando cumplió los 20 años, Rock se unió a los adventistas del séptimo día y empezó a seguir su doctrina de forma muy estricta. No consumía drogas, no tomaba alcohol, no comía alimentos procesados y pasaba la gran parte del día dedicado a la oración. Hacía ayunos y su concentración era la envidia de muchos de sus allegados. Que veían impactados como el joven podía estar bajo las condiciones más hostiles sin que eso lo hiciera claudicar. Salía de sus estados de meditación con mucho para compartir. Muchos querían saber cómo lo hacía. El orgulloso decía que tener fe era lisa y llanamente un entrenamiento. Aseguraba acto seguido que él había encontrado un modo óptimo de entrenar su espíritu. No dudaban asegurar que tarde o temprano terminaría desarrollando algo parecido a poderes. Rock parecía hablar con novatos, con iniciados o con líderes sin que la voz le temblara, sin tener el más mínimo miedo o la más mínima duda. Parecía saber precisamente lo que cada persona necesitaba escuchar. Es cierto que sus discursos a veces se volvían intensos. Sobre todo cuando comenzaba a hablar de las trompetas que sonarían y los cuatro jinetes que terminarían con la humanidad. En esos momentos sus búbiles se cargaban de una chispa particular. Hablaba de tempestades de fuego, de campos de exterminio, de muertes incontables y ejércitos comandados por el anticristo. Eran tan vívidos los paisajes que narraba que algunos terminaban arrodillados y rezando de modo espontáneo. Estaba claro que Rock sabía evocar visiones con sus palabras, lo que lo volvía un orador de la más alta calidad. Por esto mismo decidieron convocarlo para que diera algunos seminarios en la iglesia de la cual formaba parte. Nadie se imaginaba que usando la excusa de esos seminarios, el muchacho aprovecharía para ver hasta dónde podía llegar su posibilidad de manipular a las personas. En esas clases se empezó a convencer a un grupo de individuos para que abandonaran sus empleos. El plan, que lo acompañaran en una nueva religión que estaría basada exclusivamente en sus creencias. Los adventistas no vieron esto con buenos ojos. Querían que Rock le fuera funcional, no que se independizara con su propia agrupación. Por esto, empezaron a hacer circular la idea de que estaba desequilibrado mentalmente para que nadie cayera en lo que ellos llamaban engaños. Pero era tarde. Rock había dado el primer paso y no estaba dispuesto a ceder. Una tarde se presentó en medio de una celebración religiosa y acusó al ministro que estaba en el altar de ser la personificación de Satanás. El pastor le pidió amablemente que se retirara, pero el brillo ya se había encendido en los ojos de Rock, que caminó hacia él con las manos extendidas. Le dijo que a través de su dedo se emanaba todo el poder de Dios. El otro rió incómodo. Pero cuando comenzó a notar que las cosas parecían ponerse serias, empezó a pedir ayuda al público. A los pocos segundos, cayó al piso y comenzó a convulsionar. Luego se corroboraría que el hombre sufría epilepsia y que los nervios y la presión ejercidas por Rock habían propiciado un ataque. Sin embargo, para todos los presentes, esa fue una muestra definitiva de que el sujeto, que era tan bueno hablando, tenía también el don de materializar la fuerza divina. La mayoría se persignó y desde ese momento le prometieron lealtad incondicional. Rock dejaba así a los adventistas. Con él se marchaban una docena de personas que suponían que estaban del lado correcto de la lucha entre el bien y el mal. El tiempo les demostraría lo equivocados que estaban. Los niños del hormiguero. El primer grupo de fieles que siguieron a Rock recibieron el nombre de los niños del hormiguero. ¿La razón de aquel nombre? Simple. Estas personas eran en definición de su líder, obreros incansables como las mismas hormigas. Se trataba de personas que estaban seguras que a base de un gran esfuerzo iban a poder crear un ambiente que los salvaría del inminente final, uno que estaba cada vez más cerca. Creían que si seguían las órdenes adecuadas y se sacrificaban lo suficiente, recibirían una bendición divina que los aislaría del tormento preparado para el resto de la humanidad. Demostrando gran aplicación y una fidelidad absoluta hacia Rock, se enfocaron en aquello. Por su parte, Rock pidió que ya lo dejaran de llamar así y pasó a autobautizarse como Moisés. Pero no solo cambió de nombre, también se dejó crecer el pelo y empezó a lucir una extensa barba. Comenzó a usar un báculo y abandonó su vestimenta tradicional para utilizar túnicas, que tan bien pronto se hicieron obligatorias entre todos los que desearan vivir de sus enseñanzas. Dirían sus seguidores que por ese momento Rock parecía realmente tocado por un halo celestial. Sus ojos se hicieron más profundos y azules, sus casi dos metros de altura le otorgaron una nueva autoridad y su voz había adquirido matices hasta entonces desconocidos. Parecía estar mutando delante de todos, lo que traía gran algarabía. La ilusión era completa por donde se la mirara. Para 1977, la secta alcanzaría un punto de no retorno. Se suponía que todos los niños del hormiguero se preparaban para una vida libre de pecado y repleta de igualdad y unidad. Sin embargo, se les hizo saber que aparte de obediencia y disciplina, había otras reglas que seguir si querían realmente formar parte de los privilegiados que se salvarían. No solo tenían que abandonar sus bienes materiales y su estilo de vida anterior, tenían que abandonar incluso el contacto que mantenían con personas por fuera de la congregación. Ya no había lugar para amigos o familiares que no creyeran en lo mismo. Luego, si cumplían con esto, Rock los impulsaba a que dieran el paso definitivo, recibir el nuevo bautismo. Un nuevo bautismo un poco truculento. En el mismo, el hombre cortaba al iniciado en distintas partes de su cuerpo y luego comenzaba a beber su sangre. Estos rituales siempre terminaban con gente desmayada. El bautismo llegaba al clímax cuando Rock les otorgaba un nuevo nombre y les recitaba una especie de contrato en el que explicitaba que si alguna vez volvían a usar su nombre anterior, recibirían un castigo terrible y ejemplificador. Y aquello no era la única regla dura. Las mujeres tenían prohibido cortarse el pelo mientras que los hombres debían dejarse crecer la barba como su líder. Tampoco se bañaban, no podían hablar sin permiso, estaba prohibido reír y comer fuera del horario establecido. Como puede verse, aquel sitio que pretendía ser un supuesto paraíso en resistencia, empezó a volverse más y más estricto. Que habría represalias para quienes obvieran los preceptos básicos era algo que no paraba de repetir. Sin embargo, nunca nadie había sido sometido a alguna de esas represalias. Incluso llegaron a creer que lo del castigo era una suerte de metáfora. Hasta que un día descubrieron que no. Roque estaba dispuesto a lastimarlos si no hacían lo que él decía. A lastimarlos de verdad. El infierno se hace presente. Había un factor para nada menor. Por mucho que quisieran vivir inmersos en la utopía, los niños del hormiguero precisaban de un sistema económico que les permitiera autosustentarse. Por esto Roque había comprado una granja gracias a las donaciones recibidas y allí se encargaba de labrar la tierra. Sus seguidores araban y trabajaban sin descanso de sol a sol y a veces incluso por las noches. No era raro que los fieles se desplomaran debido al extenuante trabajo físico. Luego vendían toda la producción que no usaban para su consumo. Es necesario aclarar que toda la producción era propiedad del colectivo y quien tenía la última palabra sobre el destino de estas verduras y legumbres era claro, Roque. Lo mismo sucedía con la leche que ordeñaban y el pan que horneaban. Con el paso de los meses empezó a ser evidente que el líder guardaba para consumo interno mucho menos de lo que se precisaba. Así, sus seguidores eran sometidos a una estricta dieta que los mantenía débiles. Aunque había un modo de acceder a una ración extra de comida y esto era delatando a cualquiera que no cumpliera las exigencias del líder. De este modo, Roque se garantizó que muchos se volvieran sus aliados en el control del grupo. A la vez que generó que muchos otros buscando un poco de comida empezaran a delatar a sus vecinos sin estar seguros de lo que hacían. Todo se llenó de espías e informantes y el ambiente de paz y espíritu solidario mutó en miserabilidad y desconfianza sistematizada. En esta situación de creciente paranoia generada por él mismo Roque encontró la oportunidad ideal para empezar a aplicar mano dura. Bajo el pretexto de que algunas cosas estaban desmadrando el hombre comenzó a ejercer esos castigos de los que tanto hacía mención en sus sermones pero que nadie aún había experimentado. Y cuando los castigos llegaron al infierno de la explotación laboral hubo que sumarle otra capa. El maltrato físico se hizo cosa de todos los días. Primero fueron golpes luego latigazos más tarde Roque empezó a elaborar con especial sadismo oscuros mecanismos para lastimar a quienes lo rodeaban. El líder de pronto había descubierto cuánta satisfacción le daba el dolor ajeno. Siendo hábil como era en todo lo referido a la comunicación no es difícil predecir lo que hizo. Creó toda una nueva filosofía en la que sostenía que el dolor era un modo de limpiar culpas. Por tanto quien más dolor era capaz de aguantar era también un alma más propensa a salvarse de las atrocidades del mundo exterior. Las voluntades de sus subordinados estaban totalmente a su merced. Estas personas empezaron a creer que lo que les pasaba con Roque no solo no era injusto sino que era algo de lo que debían mostrarse enteramente agradecidos. Creyendo que el tormento los haría más fuerte los niños del hormiguero se convirtieron en ganado puro para que Roque pudiera darle rienda suelta a sus más profundas perversiones. Y así lo hizo. Mientras para el mundo exterior se presentaba como un líder gentil y afable Roque había generado a su alrededor una dinámica que lo elevaba como un ser totalitario y despiadado. Estos delirios de poder no hicieron más que incrementarse cuando a finales de la década del 70 el hombre convocó a toda la comunidad para informar que había experimentado una nueva visión sobre el fin de los tiempos. No había sido una premonición más como las que solía tener. En esta ocasión había recibido un día y un horario. Comenzaba la cuenta regresiva. Lo primero que hizo Roque fue comunicarles a todos que debían mudarse de zona. Justificó este cambio diciendo que Quebec quedaría cubierta por el fuego y el azufre y se encontraban demasiado cerca al sitio de la destrucción. Necesitaban trasladar la comunidad entera al interior de Canadá en una zona conocida como Burned River y debían hacerlo antes de febrero de 1979. Esta mudanza de emergencia hizo que todos tuvieran que redoblar sus esfuerzos. Con el fin ya pendiendo sobre sus cabezas los niños del hormiguero empezaron a sufrir una intensificación de sus ya intensas jornadas laborales. Toda la epopeya se convirtió en esencial para el culto y esto se tradujo en que necesitaban más que nunca la eliminación de todo aquel que no estuviera preparado para ser salvado. Los castigos se volvieron más severos. Todos los días alguien era encerrado o colgado de un árbol. Aquellos que osaban dudar sobre la fecha establecida como el fin del mundo eran arrojados a la fosa séptica comunitaria. Pero no solo eso. Luego todos eran invitados a arrancarles mechones de pelo al traidor. Sin embargo, los castigos más brutales estaban reservados para aquellos que intentaban escapar o dejar la secta. Los fanáticos y los fieles más adeptos a las doctrinas cada vez más extremas llevaban mazos en sus cinturones. Si se enteraban de que alguien quería abandonar la comunidad les rompían los pies y las manos dejándolos incapacitados de moverse por largos meses. Largos meses en los que eran visitados por Rock que los seguía humillando y los preparaba para cuando pudieran volver a caminar. El mensaje era claro. Si osaban volver a intentar una huida ya no tendrían la suerte de contarlo. Las personas que se recuperaban de sus pies y manos rotas volvieron a sus labores con la mirada vacía ya sin ánimos de poner en cuestionamiento lo que debían hacer y cómo debían hacerlo. Fueron épocas oscuras que todos asimilaban como una antesala de lo que estaba por pasar pero el calendario marcó la fecha indicada y no pasó nada. Rock primero explicó que el tiempo en la Tierra y en el mundo de Dios no eran paralelos y que por lo tanto había caído en un error de cálculos. Luego se desdijo y prefirió dar un paso atrás. Dijo a sus seguidores que si nada malo había pasado se debió a que él había hablado personalmente con Dios para que diera una segunda oportunidad a los pecadores. Redobló la apuesta agregando que la conversación Dios le había encomendado una misión alternativa. Lo había bendecido con un linaje sagrado y le había dicho que debía reproducirse para que la semilla sagrada no se perdiera. A partir de entonces Rock disfrutó los placeres de un verdadero harem de concubinas mujeres que muchas veces no deseaban estar con él pero que lo hacían creyendo que una fuerza del más allá las destrozaría si no cumplían. Así el líder del culto llegó a procrear un total de 26 hijos con las mujeres de la comunidad. Lo peor es que también abusó sexualmente de los menores de edad bajo su dominio. Se casó con muchos de estos niños en los términos que demandaban su religión y llegó a tener relaciones con ellos a la vista de todos. En esas ocasiones los desafiaba abiertamente a que se animaran a denunciarlo. Sabía que estaba rompiendo toda regla pero sabía también que ya había calado muy profundo en la cabeza de quienes lo seguían por años y quería doblegarlos lo máximo posible. Incluso empezó a cortar la llegada de medicamentos a su comunidad. Roxy describió a sí mismo como una persona con poderes en continuo ascenso. A partir de aquel momento si alguno de sus seguidores se sentía mal o estaba enfermo debía recurrir a él que lo sanaría con el poder de la fe. De la noche a la mañana comenzó a realizar operaciones quirúrgicas amateurs con material que no estaba en condiciones cortaba a sus seguidores luego de atarlos a improvisadas camillas. Las sesiones eran extensas jornadas de tortura que generalmente terminaban con los enfermos en situaciones más y más críticas. Empezó a ser común que por las noches los aullidos de dolor brotaran de la aislada comunidad y tanta fue la insistencia de estos gritos que la existencia de rock levantó sospechas en los pueblos vecinos. Así un grupo de asistencia local llegó un día de sorpresa a la comunidad. ¿Qué pasó entonces? ¿Todos los horrores salieron a la luz? No. Los agentes dictaminaron que todos allí eran mayores de edad y que eran libres de hacer lo que quisieran. Solo procedieron a elevar un documento para llevarse a 16 niños que encontraron mal cuidados. Nadie opuso resistencia a que lo hicieran. Rock ni siquiera fue interrogado. Solo sonrió y se mostró preocupado por el estado de salud de estos pequeños. Cuando los profesionales se fueron sus facciones se endurecieron. Era consciente de que había estado muy cerca de que alguien se metiera donde no debía. Decidió que tenía que dar un escarmiento a su comunidad que se estaba alejando de la senda del bien. Una de las personas en las que enfocó su ira fue una mujer de unos 40 años que había intentado huir y se veía aterrada con las acciones de Rock. El líder le arrancó ocho dientes con alicates, le quemaron sus genitales y quebraron una aguja hipodérmica en su columna. La mujer se llamaba Gabriel y a pesar de todo aquello había logrado apuntar fuerzas y finalmente salirse con la suya. Una noche de 1988 se marchó dispuesta a denunciar todo lo que había visto y es así como nuestra historia vuelve al principio. Gabriel escapa. Una vez en libertad Gabriel contó la historia de lo que sucedía en el interior de la secta a varios de sus amigos que la recibieron consternados. Creía que sus esfuerzos habían valido la pena pero enorme fue su sorpresa cuando muchos de lo que la escucharon pusieron en duda sus palabras. Como explicamos al comienzo Gabriel siempre había sido de posición humilde y había tenido una vida conflictiva por lo que parte de su entorno creyó que esto que le había pasado no era más que una de esas cosas que solo le podían pasar a alguien como ella. El típico sesgo de señalar a la víctima como culpable de lo que le pasaba. Frente al horror de descubrir que sus padecimientos por escapar habían sido en vano Gabriel incluso fue a la comisaría también con resultados nulos. Desamparada la mujer sintió que todo se derrumbaba para ella sin nadie que la ayudara fuera de la comunidad llegó a pensar que quizás Rock nunca le había mentido del todo quizás realmente el mundo era ese sitio horrible que siempre les había dicho ante tanta indiferencia Gabriel prefirió volver a ese sitio donde la lastimaban pero donde al menos había otros que se apiadaban de su existir y así fue como la única persona que había logrado escapar de los niños del hormiguero volvía a la secta por decisión propia sabía que iban a castigarla por esto pero no sabía cómo el autoproclamado profeta la recibió en una reunión donde estaban el resto de los fieles allí adelante de todos le cortó un dedo y eso fue apenas al principio tras largar un extenso monólogo sobre las virtudes de nunca traicionar a Dios Gabriel fue atada a una enorme madera el mismísimo Rock le cerruchó un brazo fue entonces cuando los pocos amigos de Gabriel que sí le habían creído llegaron hasta el lugar con presencia de los policías cuando la vieron sin una de sus extremidades entendieron que la chica jamás había exagerado lo que contaba Gabriel fue sometida a diversos exámenes médicos además de las heridas que había sufrido una parte de sus senos había sido amputada y tenía una gran herida en la cabeza producto de un golpe con un machete cuyo objetivo era decapitarla ahora que los oficiales se adignaron a escucharla Gabriel contó entre lágrimas cosas que nadie sabía excepto ella contó que Rock cercenaba sin remordimientos dedos y orejas removía piezas dentales o cortaba brazos y piernas sin que el pulso le temblara los que hablaban demasiado pasaban por una extracción de lengua con un alicate al rojo vivo y los que comían de más eran castigados con un embudo en la boca a través del cual vertían excrementos contó que Rock obligaba a muchos a sentarse en hierros al rojo vivo también los obligaba a dislocarse el hombro o clavarse clavos en los ojos en una ocasión había hecho que todos los niños de la comunidad terminaran atados y desnudos en el bosque como si pasar así toda una noche no fuera suficiente los había untado con miel para que sus cuerpos se cubrieran de insectos y alimañas todo lo que Gabriel contaba era demasiado terrible y cuando creyeron que habían oído lo peor la mujer comenzó a hablar de Solange a Solange no solo la habían matado sino que lo habían hecho de la forma más horrible como mencionamos Rock hacía operaciones a sus fieles amparado en un supuesto poder divino para estas operaciones no usaba rezos sin embargo se valía de serruchos alicates cuchillos o incluso sopletes en 1989 cuando la seguidora Solange se quejó de un malestar estomacal Rock decidió intervenirla sin anestesia previa Gabriel sabía todo esto porque a ella le habían encomendado que cosiera las heridas con una aguja y un hilo Solange había muerto al día siguiente y frente a su congregación Rock había asegurado que la reviviría le cortó la tapa del cráneo y se masturbó sobre su cerebro diciendo que aquello la sacaría del mundo de los muertos al cabo de unos minutos cuando efectivamente nada pasó el líder hizo que sus seguidores llevaran el cadáver de la chica a una colina cercana con toda esa información era más que suficiente en 1989 las autoridades canadienses invadieron por sorpresa la comunidad de los niños del hormiguero convirtiendo a los seguidores restantes en prisioneros se temía que intentaran quitarse la vida si eran advertidos con antelación la granja fue inspeccionada y descubrieron las condiciones inhumanas en las que vivían los fieles muchos de los cuales creían que el mundo había sido destruido tal y como lo había predicho Rock la mayoría todavía profesaba las enseñanzas del profeta afirmando que no habían sido coaccionados o forzados de ninguna forma sin embargo los días de sus mesías estaban contados el hombre fue subido a un patrullero iba con la frente en alto pronto debería enfrentar la justicia Rock enfrenta la justicia el juicio terminó llamando la atención de la opinión pública sobre todo por la forma en la que Rock se comportaba frente a la corte asegurando que era superior a todos los que lo juzgaban se supo que aparte de la vida de Solange el culto se cobró otras víctimas como aquellas que murieron a causa de los castigos inhumanos impuestos por los miembros de la secta varios niños murieron en operaciones desastrosas o a causa de las pésimas condiciones de vida los cadáveres eran sepultados en un cementerio improvisado sin que nadie del exterior sospechara una sentencia unánime condenó a Rock a cadena perpetua aquello pareció no afectarlo y se dedicó a seguir repitiendo que Dios se sentía orgulloso por todo su accionar aunque se encontraba en una prisión de máxima seguridad en el año 2011 un convicto se dirigió tranquilamente hacia él y le cortó la garganta con una navaja improvisada cuando se entregó al carcelero dijo la basura está tirada en el patio aquí la navaja yo lo maté porque no merecía vivir nunca se supieron los pormenores de aquel acto venganza justicia por mano propia acaso fue un asesinato pagado por alguien del exterior Rock Moisés Terrold tenía 63 años cuando finalmente falleció algunos de sus seguidores que no fueron condenados se presentaron en el funeral incluso tres ex miembros de la secta intentaron quitarse la vida conmovidos por la muerte de su líder hace no mucho se supo que en 2009 Rock intentó vender pinturas y poesías que realizó estando tras las rejas el comprador era un sitio web con sede en Estados Unidos murder auction.com este sitio web se jacta de tener material realizado por asesinos reales el servicio correccional de Canadá impidió que las obras de Rock salieran de la penitenciaría de Dorchester y expresó su preocupación ante el hecho de que el hombre se estuviera beneficiando con el morbo ajeno nunca se supo qué pasó con esos dibujos y poesías pero si se sabe que hoy día hay muchas personas buscándolos las preguntas son las mismas que ustedes se harían ¿qué pintó Rock en prisión? ¿qué escribió en su celda? ¿acaso sus obras tendrían alguna cuota o alguna señal de arrepentimiento? bueno todo parece indicar que no al contrario parece que estas obras añadirían una nueva capa de oscuridad a todo este personaje un limitado grupo de personas creen que en esas poesías y dibujos el hombre habría dejado una especie de código para que sus seguidores supieran cómo seguir en su ausencia por el momento nada se sabe de aquello la única certeza que todo lo envuelve es que el mundo no va a olvidar jamás al macabro ser que durante dos décadas sembró el terror en unas solitarias colinas canadienses abone ol y y y y y